... Así es, sí, una movilización que están haciendo motociclistas indignados con la inseguridad que se dio en la ciudad de Rosario, pero también en otros puntos del país, porque la están haciendo al unísono con otras provincias, más allá de la de Santa Fe, que también están movilizando, se lo despertó lo que ocurrió con el empresario hace 15 días atrás, que lo mataron en un hecho de inseguridad para robarle la moto, pero esta no es la única situación, lo que pasó en Buenos Aires. Pasa en Rosario, pasa en Santa Fe Ciudad, también pasa en Córdoba, entre otras localidades. Entonces, cansado de vivir esta situación, es que decidieron unirse, y como te escuchaba decirle recién a una persona mientras estábamos por salir al aire, buscamos ganar la calle, decías. Sí, cómo te va, Agustina, esa es un poco la idea, ganar un poco la calle ante la inseguridad. Hoy somos los motociclistas, bueno, mañana serán los pochocleros, como le decía él, los bomberos, o sea, no somos solo nosotros, nosotros somos una parte de la sociedad. La idea es que nos escuchen, que dejen de mirar las autoridades para otro lado. La inseguridad es terrible, sobre todo en Rosario, en particular en Rosario, con el tema moto, está muy difícil. ¿Te parece que por algo particular son el blanco de los robos, porque es fácil robar una moto, porque es costosa, porque, como decías vos recién, a lo mejor en otro momento eran empresarios y ahora son motociclistas, ¿por qué te parece que puntualmente se ensañaron con ustedes? No, yo creo que es en general, nosotros somos una parte de la población, el problema es en general. Con nosotros, en Rosario es tan terrible, no podemos salir solos. De todos los que estamos acá, si vos le preguntás, nadie sale solo de noche. Si no salió un grupo de cuatro o cinco, no salen. Entonces nosotros lo que queremos es justicia y queremos ejercer el derecho de poder rodar libremente por nuestro territorio. Primero, las motos se roban por distintos motivos, para repuestos, pero lo peor es que la mayoría de las veces la roban y suben los videos de YouTube haciendo Willy con esa moto, andan con esa moto y después la queman. Yo siempre digo lo mismo, si vos buscás en YouTube, lo vas a encontrar. Lo suben por sus redes personales, por Facebook, el mismo tipo que te robó la moto. Sube en Facebook un video haciendo pavadas con tu moto, vos lo tenés que ver, cómo te rompe la moto, cómo te la quema. Y no puede ser que si nosotros lo estamos viendo por Facebook, la justicia, la policía no lo vea. ¿Tienen registro de haber vivido otro momento así como este, de tanta inseguridad? Somos vulnerables los que andamos en moto. Y el horario, como dice el señor acá, de tarde-noche, y no es una zona. Porque vos decís, bueno, no andás por acá o no andás por allá. Está generalizado, está generalizado. Motos de alta cilindrada, motos de baja cilindrada, motos importadas, nacionales, lo que sea. Somos vulnerables. ¿Por dónde van a movilizar? Vamos a ir hasta Pellegrini, Oroño, vamos a hacer un bocinazo en tribunales. Oroño, después Wilra y volvemos acá y desconcentramos. ¿Cómo sigue este reclamo, más allá de lo que van a hacer hoy, más allá del bocinazo? Y la idea, la verdad que yo no le tenía mucha fe acá a Rosario porque no lo vi mucha movilización que se hiciera. Y realmente me pone muy contento ver a tantos viajeros y tantos motoqueros. Porque, bueno, hay distintos. Está el que está en la ciudad y pasea con su moto. Y tiene miedo a pasear con su moto. O tiene que, como decía él, salir entre dos o tres amigos para que no te roben la moto. O estacionarla y andar yéndote a no más de 100 metros para que la moto... O como yo, que tengo seguro contra robo, contra todo riesgo, tengo alarma de presencia. Y ya uno no sabe más que ponerle a la moto. Y el otro día un compañero me decía, pero si te roban la moto y les paras 700 metros, tenés el problema de que te pueden venir a buscar y es realidad. Y no tenemos policía que nos ayuden. La policía no ayuda, no ayuda al ciudadano. Más allá de nosotros como dueños de una moto. No ayuda al ciudadano. De hecho, fíjate, para esta manifestación se pidió la ayuda de tránsito para la caravana y no, el tránsito no figuró, no nos dio ninguna mano. La caravana es nuestra por nuestra cuenta. No hay nadie de tránsito que nos esté protegiendo a nosotros. ¿A qué hora puntual la van a arrancar? Ahora, apenas terminemos, arrancamos. Bien, entonces terminamos ahora esta nota para telenoche y arranca la caravana que van a ser los motoqueros. Muchos de ellos no se conocen entre sí, vienen desde otros puntos, de distintos puntos de la ciudad de Rosario, de alrededores, gente que ha venido de otras localidades más lejanas incluso también. Pero lo único que tienen en común son dos cosas. Una es el miedo a ser asaltados y lo otro que tienen una moto y lo ven como un blanco común para robar, para los delincuentes. Y algo que es muy preciado a la hora también de elegir a quienes asaltar a aquellos que se dedican a delinquir. Este aplauso, bueno, es la antesala de esta movilización que va a arrancar en segundos y que va a tener un bocinazo en la puerta de los tribunales provinciales. Algunos cientos de personas por delante de la torre del monumento. Numerosa, ¿eh? La manifestación de los motociclistas que a partir de ahora ya empiezan a movilizarse por la ciudad de Rosario a puro bocinazo, como decía uno de sus representantes. Bueno, y los motociclistas, uno de ellos decía, somos vulnerables los que andamos en motos. Y podemos agregar que todos los ciudadanos hoy por hoy somos vulnerables. Los que circulamos por las calles, los que caminamos, los que tienen comercio también. Si no, vamos a conocer detalles de esta historia que ocurrió en la zona de Génova al 2300. Los detalles con Carolina Luchel Socaro. Buenas noches. Buenas noches. Y efectivamente tenemos que hablar de un robo más en la zona de Empalme de Graneros. Puntualmente Génova al 2300. Allí delincuentes ingresaron a plena luz del día. Ingresaron a un local que vende indumentaria, pero también artículos de electrónica, celulares, relojes, entre otros. Delincuentes ingresaron. Eran dos delincuentes que ingresaron, haciéndose pasar por clientes, que le pidieron a la vendedora que atendía, que estaba embarazada y que es la dueña de este comercio. Les abrió la puerta. Apenas les abrió, ingresaron y le robaron indumentaria, pero no fueron a cualquier tipo de indumentaria. Eligieron la indumentaria de mayor calidad, como jeans, camperas, calzados también. Y se llevaron todo lo que encontraron en artículos de electrónica. Vaciaron prácticamente este local, si tenemos en cuenta que se tomaron el trabajo de tomar bolsas que había allí en el local. Gracias. Acumular todo lo que iban encontrando, celulares, también el celular propio que tenían del comercio, relojes, bueno, todo tipo de artículos de electrónica, pero sobre todo indumentaria que fueron seleccionando estos delincuentes. En total eran cuatro, porque luego ingresó un tercer delincuente, que vemos en imágenes seguramente que tiene un gorro, un gorro piluso, y que justamente va armado. Esta persona armada amenazó a la vendedora que estaba embarazada, en un estado bastante avanzado de su embarazo, que se puso muy nerviosa y que debió recibir también asistencia médica, por suerte se encuentra fuera de peligro y en reposo, pero que pasó un mal momento, porque luego de que estos tres delincuentes ingresaran y que llevaran todo lo que estaba en ese comercio, también decidieron ir a la parte trasera de este comercio, donde se conecta con una vivienda y donde uno de los miembros de la familia da un taller también de mimbrería. Fue así que afortunadamente no había alumnos de mimbrería en ese momento, pero sí pudieron llevar lo que encontraron dentro de este comercio, que llevaron en bolsas negras, en bolsas negras que vemos en imágenes que fueron cargando y que luego huyeron en un auto, en un Renault que estaba estacionado en la esquina, con un cuarto delincuente que podemos decir que estaba haciendo de campana, y fue así que decidió trasladarlos y huir desde el lugar. Vamos a escucharla.